Mira, muchas veces el que hace el tatú, el que hace el tatuaje, no sé cómo se llaman esos señores. El tatuador, el tatuador, sí. Muchas veces para tener más clientes, ellos hacen conjuros. Hacen así, que le abran a su santo o a su muerta, lo que, no sé, a lo que ellos creen. No hombre Ulises, ya nos cacharon. Mucha vieja, güey. Pero bueno, la cosa es que solamente queríamos tener más trabajo, por eso ahí con ese tamborcito le llamamos a los espíritus chocarreros para ver quién nos hace el favorcito de traernos más jale. La tinta, la tinta con la que hacen el tatuaje ya está maligna. Entonces, cuando se abre, imagínate todos esos que están llenos de tatuajes, pobrecitos. Por ahí son medios de transporte, porque ahí se abren los canales oscuros. Efectivamente, la señora tiene razón. Nosotros ocupamos tierra de panteón y cenizas de muertos para que los clientes se hagan adictos. Gracias.